Muy brevemente, cuando vayan mañana a poner el candado en la puerta de la iglesia de Montserrat que miren y reconsideren la situación de una valla que han colocado que han conseguido algo imposible en estos tiempos. Es la unanimidad total de padres, madres, abuelos, abuelas y afa de que la han puesto en el peor sitio posible. Una valla que han puesto en el acceso al colegio compromiso que han conseguido unanimidad total. Padres, madres, abuelos, abuelas, AMPA consideran que está en el peor sitio posible que no resuelve ningún problema de lo que planteaban y que crea otro nuevo. Pues le contesto la pregunta. Le contesto la pregunta. En una escritora que nos mandó la directora del colegio de Jolones y con el AMPA del AMPA, pedían que se pusiera una valla. Y hace unas semanas el AMPA estuvo conmigo y me pidió que pusiera una valla entre olivo y olivo. Y no sé si se ha puesto entre olivo y olivo. Si se ha puesto ahí. Pues fue lo que el AMPA me pidió. Personalmente a mí. Porque me pidieron, perdón, a los alcorques, cerrarlos y cerrarlos al corte. Y una valla que fuera entre olivo y olivo. Que fue lo que ellos me pidieron. Para que los niños con 30 votos no fueran directamente... Sí, pero a mí me lo he comentado esta tarde, porque de verdad que me parece absurda esa valla, pero que tenía más problemas que resuelve. Que tenía de menta al pueblo para acceder a otro grupo. Un miembro de la AMPA le he preguntado por informarle y me ha dicho, es que lo han puesto aquí porque han dicho que no se podía poner en otro sitio. No, no, que queríamos nosotros en el borde como olivo y olivo, pero en la orilla de afuera que serían los malos. Yo no lo he visto, pero sí que te puedo decir. Si la AMPA, la directora, la presenta de la AMPA y dos personas de la AMPA me pidieron que fuera. La verdad es que entre olivo y yo me lo han puesto. Tengo que... Estaba exactamente entre olivo y olivo. Fue lo que ellos pidieron. Pues es así, para ellos. Es que hoy para la gente unánime mente y cuidamos bien que la AMPA estaba en el desacuerdo. La verdad es que hoy. La AMPA es un poder para... Y segundo, el ayuntamiento tiene constancia o sabe quién recoge, quién está detrás de una recogida de firmas. Por el pueblo, donde no se especifica, donde no tiene ni cómo y cuándo, es decir, una recogida de firmas anónima. Si el ayuntamiento tenía una constancia de... O la primera odia que tengo es esa. No puedo... Es que además no sé de qué habla exacto. O sea, no sé de qué se refiere. Pero fue un incidente que hubo días pasados que motivó que un vecino de Caspe fuera o esté detenido. Y entonces se está pidiendo su libertad, pero que no cabe a nadie esa petición, con lo cual no se sabe ni qué ni cómo y cuándo. Y preguntó si el ayuntamiento tenía constancia de quién la recoge o... O si había tenido algún contacto... No, no, ninguno. Absolutamente ninguno. ...con los recogedores. Vale, vale. ¿Alguna pregunta más? No, nada más. ¿Quién al madre? O se levanta la visión.